Me avienta el puto Y, güey, me tuve que zafar Párate, ¿sabes? La típica Y se para, dije, se armó Pero para esto, Cyclops no se bajó, güey Hijo de su Y el Cyclops no se bajó No esperabas aquí al soporte, ¿no? Sí, güey, no se bajó Veníamos saliendo de Punto Sur Y la típica de Guadalajara Que si eres un naco, si eres de las personas Que no deja pasar a la gente Cuando avisa, güey Corriente, güey, que te pongan la p*** direccional Y avientes el p*** carro Dicho y hecho, estábamos saliendo de Punto Sur Tratando de incorporarnos a Ay, ahorita me acordé de otra, güey, con mi carnal También hay un Punto Sur, güey Tratando de incorporarnos a López Mateos Y el güey venía lento Y justo cuando ve que me voy a meter Me avienta el p*** Y, güey, me tuve que zafar Y me meto, güey Y el güey se frena como para esperarme Y venía un don, un señor ya de edad Digo, unos cincuenta Un don Con su hijo, güey Y el hijo se veía también de veintitantos ¿Era el que te aventó el carro? Sí, el don Hijo de tu p*** madre Que no estás viendo, p*** Qué vergué, p***, güey Párate, p*** ¿Sabes la típica? Párate, p*** Sí Y se para, dije, se armó la p*** Porque luego Si dices Ojo, si eres de los que dicen p*** Párate Porque donde se pare Y tú no te pares Eres un p*** Que ahorita me acordé de otra, güey Ya va a acordar de otra, güey No, es que te lo juro Me voy acordando de otra Son como los chistes, güey Sí, sí, sí Pues que me paro Y yo dije Zyklop se va a bajar conmigo, güey Me bajo, cabrón Y se bajan los dos El señor y el hijo, güey Y el hijo se veía Fuerte, güey Pero como que cuando me vio Alto, tatuadón Y que iban los Que no me cagué Así, güey Le cambió la p*** Actitud al don, güey ¿Qué pasó, hijo? Cálmate No te enojes Así, güey Pero para esto Zyklop no se bajó, güey Hijo de eso Yo cuando, ¿qué? Hijo de tu p*** Madre Y el Zyklop no se bajó No esperabas aquí al soporte, ¿no? Sí, güey No se bajó El p*** Qué culo Qué culo, c*** Qué culo, güey Pero total, el don cambió de actitud totalmente No sé si fueron los tatuajes, la altura El que me vio envergando, güey O su hijo, ¿no? Lo que sea No sé, pero el hijo se bajó a los dos O sea, el hijo en ningún momento O sea, el pan, no es el cuento largo Terminó la discusión de que Ya, bueno, terminó Don, ¿por qué me avienta el carro, carajo? Yo no vengo con ganas de agarrarme a p*** ¿Por qué me...? No te vi, cabrón ¿Pero por qué? O sea, cambió porque en el carro Va, va, hijo de tu p*** Sí, sí, sí